El COVID-19 sigue propagándose en Estados Unidos y ahora hay una nueva arma para combatirlo, una vacuna actualizada. Las hospitalizaciones han aumentado un 9% en la última semana, aunque siguen siendo menores que el máximo alcanzado el invierno pasado. Si bien no está claro cuántos casos hay, ya que pocas personas están haciendo la prueba, hay preocupación porque se ha detectado el virus en aguas residuales. Para disminuir el riesgo de enfermedad grave, hospitalizaciones y muerte, los CDC han instado a todas las personas mayores de seis meses que se den la vacuna actualizada, si no han recibido una inmunización en al menos dos meses. Según los expertos de los CDC, los mayores de cinco años deben recibir al menos una dosis. Los niños entre seis meses y cuatro años que podrían estar recibiendo su primera vacuna contra el COVID deberían aplicarse dos dosis de Moderna o tres de Pfizer y al menos una de ellas debe ser la versión actualizada. Los CDC dicen que las personas inmunodeprimidas deberían estar al día con al menos tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que una de ellas debería ser la actualización. La nueva inmunización fue adaptada para enseñarle al sistema inmunológico a reconocer y rechazar las proteínas de la variante XBB 1.5 del coronavirus que actualmente está en circulación. La nueva inmunización fue adaptada para enseñarle a la vacuna contra el COVID-19 y que 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 la vacuna contra el COVID-19. Gracias por ver el video.